Buenas tardes cabros, ¿cómo están? Dame un segundo Ya creo que ahí sí ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hoy día es 27 de mayo Bienvenidos a este nuevo coronavirus Buena compañero fotógrafo Que se está sumando ahí Sea bienvenido, hoy día estamos con Nicole Cramp Una fotorreportera Jerry Crespofoto Sean todos bienvenidos chicos, ¿cómo están? 27 de mayo, 3 minutos para las 6 de la tarde Estamos comenzando este nuevo coronavirus de hoy día Estamos con Nicole Cramp Una fotorreportera Que ha tenido bastantes complicaciones en el último tiempo Con el tema de su trabajo Por una agresión que sufrió un año nuevo Además de eso estaba trabajando y desarrollando Mucha, mucha, mucha pega ahora en esta época De contingencia de coronavirus Saludos a Jerry Nico Ascolis Sea bienvenido, ¿cómo están cabros? Bueno, les cuento que La Pepa, Pepa Sea bienvenida también Les cuento, estamos hoy día esperando a la Nicole Cramp Hablé hace unos minutos con ella Tenía un problema Técnicamente un problema porque se había cortado la luz en su zona No tenía otra luz con la que hacer la entrevista Estamos esperando a que nos contacten para que nos confieren Eso, así que esperemos un ratito a la Nico ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo está esta pandemia? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo están en sus casas? Les cuento, este es el programa número 37 O 36 Creo que 36 De coronavirus Así que Pepa, saludos ¿Cómo estáis Pepa? ¿Qué tal tu trabajo, tu pega? Nico Ascolis Y los amigos fotógrafos que se sumó Jerry Crespofoto también se sumó ahí el amigo Sea bienvenido Quedan dos minutos para las 7 de la tarde Estamos en este nuevo coronavirus Número 36 Creo 37, 34, 35 36 Ahí sí, Solange Maquiavello ¿Cómo estás? Bienvenida Solé Un poquito de café para el frío Hoy día está muy en el lago chiquillo Nato Buena Nato, ¿cómo estás? Qué bueno verte hoy día de pasadita ahí en las compras Bueno, les cuento La Nicole estaba con problemas de internet en su casa Estamos esperando a que se conecte Nicole Cramp es una fotorreportera Ha hecho fotografía en Latinoamérica Ha hecho fotorreportaje Es bien interesante su trabajo Recomiendo que la sigan en Nicole Cramp En su Instagram Y además de eso Ha tenido algunos problemas bastante importantes O sea, la noche de Año Nuevo Le llegó un balín en el ojo Perdido el 80% de la visión del ojo derecho Perdón, no sé si el ojo derecho exactamente Y ha seguido desarrollando su trabajo Ahora este último rato está trabajando mucho En fotorreportaje Es vocera de la coordinadora 8M Y además de eso Es la vocera de la coordinadora de traumas oculares Entonces también es súper interesante el detalle Así que esperemos que se pueda conectar Circo Gram Saludos Verde ¿Cómo estás? R Largo 17 Saludos también Bueno Chino JMC Saludos también cabros Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo Coronavivo Llevamos 36 programas con este Una Una Brutalidad Aquí Dice la Nicole Que llegó el halógeno Llegó la luz Está todo ok Se va a sumar en un minuto Así que la esperamos Que se sume la Nicole A esta media hora de conversa en Coronavivo Lo voy a poner perfecto Bueno, ahí se va a sumar Se va a sumar en este minuto Ya lo acabamos de cerrar Así que nada Le vamos a preguntar un poquito Con la producción en esta época Cómo es el tema de la producción fotográfica También Cómo es llegar adelante Todos los problemas que Que alquejan a un fotógrafo Sin poder Sin poder ver Con la mitad Con la mitad de la visión Técnicamente Y nada Vamos a estar moviéndonos Con todo lo que Lo que lleva a esto Les cuento que La Brigada Cordillera Los amigos de la Brigada Cordillera Que siganlos Ellos Brigada-Cordillera Están necesitando Amigos Gente que trabaje con ellos En el territorio Para entrega de medicamentos De asistencia a cuidadores Ojalá del área de la salud Pero si no Para que pasen la información Acuérdense Brigada-Cordillera Selin Dubatuk Saludos A Brasil Vamos a estar mañana Con Selin Dubatuk Conversando un poquito De la ayuda social Que está dando él Como organismo De la sociedad civil Que está ayudando En Brasilia Con todo esto Que está haciendo Bolsonaro Así que saludos Selin Mañana vamos a estar Hablando a las 7 de la tarde Contigo Cronox Les cuento Nuestro amigo Cronox2013 Que es un fotógrafo Bien Bien aferrado Ahí De los chiquillos De Renca Está con coronavirus Está en recuperación Está bien El Cronox Así que un abrazo Cronox Espero que esté bien La recuperación Y que no haya pasado nada más Loco Freddy Saludos Saludos a Gonzalo R. Largo Angelito Drudel Ángel Y todos los amigos Que se han ido conectando En este ratito De espera A la Nicole Cramp Vamos a ver Qué sucede Mira Me nos dicen ahí Cuando terminen Cuando terminemos esto Tenemos que hacer El manso carnaval Y vamos a hacer El manso Manso carnaval Ya salió De la cuarentena Nuestro amigo Ahí Cronox Diego Pisa Saludos Diego ¿Cómo estás? Amigo mago Nicole Cramp Se unió La estamos esperando A Nicola Así que ahora Le mandamos la invitación Un segundo chicos Nicole Cramp Sea bienvenida Muchas gracias Por la conversa Ahí te agregué Ahí está la Nicole Ignacio J. Rosales Bueno Sean bienvenidos Le estaba pasando la Recuerden seguir A Brigada Cordillera Brigada Guión Bajo Cordillera Nicole Me ven Por fin ¿Cómo estás? Bien Se me cortó la luz Se ha cortado Dos, tres veces ya Oye ¿En qué parte Vivís que se cortó la luz Ahora? En la Pintana Ah La Pintana Bueno Somos vecinos Yo soy de Puente Alto Bueno Periféricos 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 Bueno Aguante la periferia Que está Que está Brige a la pelea En la periferia Ahora Sí Han hecho Protestas todos los días De hecho El tema de la luz Igual es preocupante Porque te quema las cosas La cortan Llega La cortan Llega Pero bueno Sí Y para que Y para que Y para que Alguien se vea responsable De eso Ni te cuento Lo que teníamos Que esperar Complejo Muy complejo Oye Nico Nada Primero agradecerte Por la instancia De la conversa De la entrevista De tener este espacio De conversar un poquito Contigo Sobre tu trabajo Sobre lo que estás realizando Te cuento De pasada Este es nuestro 36 programas En dos meses De pega Hemos entrevistado Conocidos No conocidos Fueron Reporteros Periodistas No sé Enfermeros Enfermeras Mañana vamos a estar Con un amigo De Brasilia Contándonos la pega social Que están haciendo allá También Y también Cómo le están dando La pega a A Bolsonaro Entonces nada Súper agradecido Porque te di el tiempo Esta fue una entrevista Pactada hace Tres semanas Así que Muchas gracias También por todo El espacio Oye Nico Cuéntame primero En qué estás haciendo En qué estás trabajando Yo he seguido Tu trabajo fotográfico Estallar todo en la calle Cómo te hay cuidado Cómo salí a la calle Cómo ha sido todo ese cuento Ay sí Mira Primero comenzó Con el tema de Bueno A todo esto Fue el tema Del Del marzo Que venía Supuestamente El segundo estallido social Estábamos todos Como preparados O preparándonos Para recibirlo Y de pronto Llegó el coronavirus Y no No se podía hacer nada Fue muy loco Porque Decidimos Como Enclustrarnos Por ejemplo Yo me hilé Inmediatamente Porque tengo una hermana Con Paciente crónica Respiratoria Entonces dije No puedo estar arriesgándose A mi familia Así que Me Enclustré Y Tuve como 15 días Como Sin salir Pero eso estoy hablando Al comienzo Cuando El 15 de marzo Cuando empezó El coronavirus Contarle el inicio Claro Y después Como que Igual reflexioné Un montón Porque dije He estado preparándome Tanto tiempo Trabajando En conflictos En tiempos Como difíciles O sea Cómo no voy a estar Trabajando en el coronavirus Pero como que Me lo planteé De esa forma O sea Cómo voy a estar En mi casa Viendo Cómo pasan mil cosas Por la tele Fue súper Como Decidió Sí Como que no quise Estar en mi casa Aparte de que Una cuando es Como Muy visual Te pican las patas Estoy todo el día En la calle ¿Cachai? Yo trabajo Soy muy territorial Estoy siempre en la calle Estoy siempre Caminando Haciendo trabajo Periodístico Grabando Haciendo fotos Entonces como que Quenarme en la casa No es una opción Oye Nico ¿Cómo ha sido también Esto de salir a la calle? Primero Primero tuviste que vencer La barrera Esta familiar De Cómo no No contagiar a tu familia Si te llega a pasar algo A ti en la calle Que están más expuestas Y de ahí también Cómo es El vínculo Todo a tu Yo he visto tu fotografía Es la calle La pobla Es la olla común Es bien Potente igual ese proceso Cómo ha sido también En términos anímicos Encontrarte con esta Realidad Claro Al principio Grabé un Un documental Paldiacira Que era sobre La cuarentena De mi hermana Mi hermana Tiene Síndrome de Down Y es paciente Crónico respiratorio Entonces Nosotros la aislamos Apenas supimos Que había llegado El primer caso a Chile Entonces Grabé Ese proceso Como Estuve como una semana Trabajando en eso Quizás dos Y Claro Hice la producción Estuve ahí Viendo como Lo que iba a grabar Trabajando A la distancia Con la Ionista De la historia Y Bueno Al final Como que Grabé todo Pero todo Con mucha precaución A distancia Con el tema Del autocuidado Con los guantes La mascarilla De andar Como con amonio Cuaternario Para todos lados Echándome cloro Cuando entraba A la casa De mi mamá Mi mamá Me desinfectaba Me bañaba En lisofor Nos cambiamos ropa Cambio de guante Todo un protocolo Clínico Por decirlo así Ya Para grabar Y grabando De lejos O sea Dejaba la cámara Ahí Y siempre A dos metros Y Fue súper Como De precaución Con mucha precaución Se hizo ese trabajo Entonces cuando Terminé ese trabajo Ahí dije Bueno Voy a tomar una determinación O me quedo en la casa Encerrada O empiezo a trabajar Así que decidí Salir a trabajar A las calles Ir a los hospitales Ir a los transportes Públicos Y hacer registro De esto Que era algo histórico O sea Nunca una pandemia Había sido tan Tan reporteada Tan visual ¿Cachai? Entonces Como que me llamaba Mucha atención Estar ahí Uno cuando fue La cuestión del ébola Me pasaba que yo veía Y decía Uy que bacán Cubrir eso No sé Entonces No me hallaba En la casa Fue como También porque La gente estaba Viviendo necesidades Muy fuertes Y Estar Como Mirando De la tele No Nunca fue una opción Así que Tomé la determinación De no ir a ver A mi familia Más Entonces Ya llevo Dos meses Sin tener contacto Con ninguna de ellas Y ellos Así que Ahí me puse A producir Trabajé Como en un hospital Fue Conseguí un permiso Especial Para ingresar Donde trabajaba El personal médico Con pacientes De coronavirus Pero También con esa Incertidumbre Que chuta Me voy a contagiar O No sé Como que Me estaré Arriesgando Mucho Pero Yo siempre Muy precavida Andaba con traje Blanco De hecho Te vi Con una imagen Por ahí Ahora ¿Cómo trabajas Con esa dualidad? O sea Me puedo enfermar Pero necesito Necesito documentar esto Necesito contarlo también Porque si no está Tu cámara No hay ninguna Sí No Yo Súper precavida ¿Para qué te voy a mentir? Como que Ando Como con una farmacia Muchila Aparte del tema La cámara La distancia Social La respeto Un montón La gente Lo malo De trabajar en esto Es que la gente No mide el riesgo Y se te acerca mucho Y tengo que ser Súper pesada O sea Como Ey por favor No te acerques Aléjate Y la gente se enoja Se enoja Que hay tú De mala ¿Cachai? Pero Como que Le da color Como que soy coloriente ¿Qué pasa? Me ha pasado un montón Que la gente me habla Y se me acerca Y yo Ey me voy corriendo Cada vez más atrás Porque la gente Me mira así como Raro ¿Qué le pasa a esta tipa? Y yo No es que yo Si respeto El distanciamiento social No podemos estar hablando A menos de un metro O dos metros La gente se enoja Igual ¿Y cuál es la pobla Bien particular eso? Porque se respeta muy poco Tú vives en La Pintana Yo viví en Puente Alto Y hoy día me tocó salir A hacer algunas compras Y de verdad Como que no pasa nada Yo vi un par de desfiles Y como que Nadie Entré en una verdurería Tenía que comprar algunas cositas Y todos pegados Todos juntos Y todos peleando Por quién pagaba primero Y yo decía Pero no Esto está mal Sí No, sí También me ha pasado mucho Que es como Ay que falta Educación cívica O sea la gente No tiene una cultura De virus en Chile Y no lo dimensiona Como tal O sea Imagínate A las tres semanas No habían dicho Que esto iba a volver A la nueva normalidad La gente se quedó con eso Además que como habían Tan pocos muertos La gente decía Ah si esta cuestión Es un virus Una gripe va a pasar Entonces vemos Las poblaciones Como La gente No se cuida Además la gente joven No están ahí He visto cabros Acá saliendo sin mascarilla Yo les grito Así como Ey usa la mascarilla O sea nos está arriesgando A todos Y es frustrante Disculpa También hay un tema De la conciencia social Como de Que yo influyo en el otro Porque es como El tipo que toma Y maneja curado No se va a matar solo Seguramente Si se mata solo Bueno Y tú decís ya Lo mismo Pero aquí pasa Seguramente a ti O a mi No nos va a dar tan fuerte O es posible No nos va a dar tan fuerte Pero podemos contagiar A otra gente Que si se va a morir Si de hecho Hoy me pasó Porque fui a A grabar Y hacer un registro A una olla comuna Acá en la Vintana Y también estamos Bueno yo estoy trabajando Territorialmente también Como organizándome Haciendo catástrofe Repartiendo alimentos Entonces fue como Había un chico De los que estaba Repartiendo la comida Porque se le va a dejar También comida A gente con coronavirus A las casas Entonces el contacto Es cero Se le deja ahí O se le entrega De alguna forma La idea es como No tocarse Y el tipo Sin más carguillas Sin nada Y se supone Que era un joven Hasta 28 años Un cabro ¿Cachai? Y apañando Entonces dale ejemplo La conciencia Y le dije así como Oye compa Pónete la mascarilla No si yo no tengo El coronavirus Oye De verdad Nos estáis arriesgando Todo No pero es que Es incómodo Cacha Ya estamos a tres meses De que empezó No podés decir eso ¿Cachai? Y le dije Oye De verdad Pónetela Te voy a grabar Y te voy a afunar Y el cabro Y ahí sí Se la puso al toque Cabro Pero al final Lo tuviste que amenazar Con miedo No con conciencia Que lata ¿Cachai? Sí Que lata Porque al final En eso nos transformamos La repre En todo lo que odiamos En el paco malo Que está dando jugo Oye ponte la hueá Oye no sé qué cosa Sí Pero al final Ando paqueando ¿Cachai? No pero Igual ha sido Extraño el proceso Por ejemplo Ir a registrar A hacer Grabar las sanitizaciones Como estos gallos Como súper marcianos Y la gente En vez de entrarse Sale a la calle A mirar A verlo Sí Toda la gente Estaba de blanco Con unos tractores Tirando amonio Paternario Así por todos los barrios Y andaba con los bomberos Así me llevaron De la muni Y me subí arriba Del carro Andaba así De traje blanco También Y claro La gente En vez de Había con un micrófono Les decían Que por favor Se entraran A las casas Porque el líquido Era un poco tóxico Los primeros 20 minutos Y la gente Ni ahí Salía Salía A mirar Entonces Igual Hay un par De estudios Ahora que dicen Que no es muy bueno El amonio Cuaternario Lo he leído por ahí Sí Creo que salieron Pero no es un líquido Ahora No sé Algo Bien llamativo Oye Nico Cuéntame un poquito De la pega De la producción Cómo Empezáis a buscar Los casos Cómo empezáis a mirar Lo que vais a reportear O cómo vais a armar El reportaje El fotográfico O el visual ¿Cachai? Cómo hacía ese seguimiento Sí Yo lo he visto Lo he tomado como algo Muy global Entonces no quiero como Fijarme En una historia De una casa O una persona Entonces lo estoy haciendo Como A medida que tenga Un poco de todo ¿Cachai? Armar una historia Con lo que pasa Cuando una persona Se infecta No sé En el transporte público También he estado Como en las calles En los hogares En las ferias He ido Cuando sanitizan Casas de abuelos También Cuando los municipios O la misma gente Sanitiza Y también Bueno Obviamente Los hospitales La urgencia He estado así Con un poco de todo Y He planificado Como que la historia Se vaya contando Completa Igual ahora Por ejemplo Me cortaron La entrada al hospital Porque está muy infeccioso El personal médico Se contagió La mitad Y hay muchos muertos Y es muy Muy fácil Contagiarse Entonces Prefieren que no Entre más Claro Así que lo único Que puedo Y en esos Y en esos espacios Donde estáis fotografiando Que son espacios Que claro Que a cualquier fotógrafo Le gustaría estar Porque son donde está la noticia Hay otros compañeros Otras compañeras Fotografiando Ya no he visto a nadie Sí Como que fui Era la única Igual Es riesgoso Es súper riesgoso Porque yo estaba A un paso De los pacientes De coronavirus Y si bien me dijeron Que no lo grabaran Y le sacaran fotos A ellos En las caras Se puede hacer Si yo no tuviera Ética profesional Lo hago ¿Cachai? Tenía un 50 Y llegaría igual Pero O sea Una pa' qué Pa' qué quiero la cara De la señora Sufriendo con un ventilador ¿Cachai? O sea En realidad no quise Pero sí No tengo nada contra eso Porque lo he visto Ese trabajo Tiene que estar histórico ¿Cachai? Y lo he visto en España En Italia Eso está haciendo Sí Es un trabajo Éticamente Éticamente súper complejo Documental Está bien fotografiarlo Pero Sí Sí Lo tenemos que tener ¿O no? Lo tenemos que ver Sí Pero por ejemplo Acá no me dejaron O sea Era como Puedes entrar Estar con el personal médico Ver cuando Atienden Le inyectan A la gente Con coronavirus Pero no Grabarlo a ellos Ni 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 Registrar sus caras Era como La condición Para Ya Ese es un dilema ético Un dilema De pega En cierto modo Y ¿Cómo lo haces Con los menores de edad? No solamente En este En este En este Hito Sino En la revuelta social ¿Cómo lo haces Con los más niños? ¿Publicáis Ese tipo de fotos? ¿Ese tipo de registro? O sea Claro Depende del contexto Por ejemplo Si es una marcha Está con la mamá Contenta Yo le pregunto A la mamá ¿Puedo tomarle una foto? Y ellas siempre me dicen Como Sí Feliz Bacán Pero Si estoy viendo No sé Algo malo Aunque no se ve mucho No sé No me ha tocado Como algo Que no pueda subir la foto Porque si es un contexto Ya común Obvio que se puede No No he tenido Todos con eso Como que igual Obviamente Siempre cuido Y recuerdo Por la seguridad De las personas Sí Claro Es fundamental El tema De tapar la cara Sí O sea Trato de evitar O sea Si en realidad Yo sé que Me pueden decir O no sé Alguien te va a decir Zapa O estoy haciendo esto Trato de evitar Ese plano ¿Para qué? ¿Cachai? No lo necesito A veces Podemos prescindir De ciertas composiciones O planos Para contar la historia No es necesario El petiche Que no sé En este caso Que me decís Estuve del estadio social Un cabro tirando una mecha Pero no me paqué No necesito eso Oye Oye Nico Y en cuanto Mira Yo estuve fotografiando Horto Puente Alto Yo no sé Si tú fotografiaste La pintana En la revuelta social ¿Cómo ¿Cómo lidias Cuando Cuando la gente Te ataca? Porque cuando uno Está fotografiando lugares No tan concurridos Como la plaza Dignidad Existen dos cosas Primero el flight O el X Que te dice sapo Oye Y te andes sapiando Y hay una cantidad De contextos Ahí que te dice Ay córrete acá Con la cámara Y no sé qué cosa Y los pacos Te identifican más rápido Sí Sí No Acá Soy uno Soy uno Y el pago Te da jugo Mucho más rápido Entonces Uno camina por una línea Donde todos son Te pueden hasta colgar De pasada Sí De hecho Acá En la pintana En el 30 Santa Rosa Me pasó como El 18 de octubre El 19 de octubre Estuve acá cubriendo Y Y piante O sea Los cabros Andaban con una cuestión No sé Una cuestión Como una Una cuestión de agua gigante Se subían arriba Y era como impactante Y no había nadie más Era la única con cámara ¿Cachai? Y Tengo Igual tengo Dos llegadas Que son buenas En realidad Como que nadie cree Que soy zapa Porque tengo Chaquilla Soy chica Y aparte Estoy llena Está ahí tatuada Estoy toda tatuada Nadie como que me va a decir Oye esta zapa Es como muy raro Que me pase eso Y al contrario Como que genera más confianza Y se acerca más Como a hablarme Oye ¿Dónde voy a subirlo? Te reconocen Te reconocen como una Como parte Sí Todo el rato Y Con referente a los pacos Sí hay que tener más cuidado Porque Por lo menos yo Trato como De No confrontarme con ellos Porque no vale la pena Es un desgaste Inecesario Y si me preguntan algo Tome Aquí está Mi carnet Estoy trabajando Soy titular De tanto Tanto Ay Siempre si te quieren joder Tan a joder Pero si tú le hablas bien A los tipos Estos como que quedan Porque ellos esperan Que tú respondas Y choro Y que te hicieras choro Pero si tú respondís Como Muy bien Tranqui, suave Quedan como Ah ya De verdad ¿Cachai? Entonces no he tenido Nada más con eso Más miedo me ha dado Como el tema de la cámara Porque andáis con equipo Súper caro No sé Un equipo No sé Y ando con equipo Como dos palos A veces tres palos En la mochila ¿Cachai? Entonces como Un lente Un lente te cuesta un palo Así De hecho muchas veces Los lentes son más caros Que la cámara Sí Pues entonces el miedo De que Mierda Me meto a esta cuadra Y me van a asaltar Es como que También hago producción Con eso O sea Siempre me encargo De que haya un auto Esperándome O La peor de las formas Un Uber O trato siempre De ir a acompañar Le aviso Amigos A gente que conozco Donde voy a estar Alguien que te apaña Sí Porque es complejo Igual De hecho acá mismo En el mismo barrio Andan a caleta saltando ¿Cachai? Andan mucho salto Y No me puedo confiar En ningún momento O sea Si saco la cámara No sé Hoy día estoy con una amiga En bici Y ya Pues hice Grabé Registré un poco Y le dije a las tías Así como Voy a volver el viernes Blablabla Coordinamos una ayuda Unas donaciones Y la cámara La guardé Ahí mismo Me quedé un rato Porque Tiene ese sexto sentido De como ya Que me vean Un rato aquí Pero sin cámara también Después irme tranquilo Si no Nos falta el gallo Que te miró Todo el rato Con la cámara Te la pusiste en la esquina Y te siguen Y te fuiste No sé Igual Esas cosas Son como de No sé Ya uno cacha Cuando ha trabajado Tanto tiempo Como en periferias Oye Oye Nico Y con respecto a eso Estuviste fotografiando mucho Y yo Insisto He seguido mucho tu trabajo Con los chiquillos de Terrenca Que son fotógrafos Y con el colectivo fotográfico también Saludos a los amigos Los chiquillos que se la tremenda pega Y ¿Qué es lo que fue más difícil De fotografiar O de grabar En la revuelta social? ¿Qué es lo que fue lo más complejo? A mí Por ejemplo Lo que más me daba miedo Esa calle La calle maldita Los carabineros de Chile Oh esa Que por los dos lados Por la media y por vicuña Es brígida Oh esa calle Me daba pánico Porque ves que De verdad era una guerra En cualquier momento Sentía que podía ir morir Porque arremetían con todo Y fuiste Aparte que salían Y salían heridos De ahí Me acuerdo así Caleta de cabros Manifestantes Chorreando sangre En la cabeza En el ojo Era como Ir a morir ahí Entonces como que Muchas veces al comienzo Y después dije Pero en realidad Vale la pena Tener más de esto Pa' qué arriesgarme tanto Entonces no Después ya pasaba de largo En ese lugar Pasaba de largo Porque me daba miedo Y yo creo que Eso fue como Lo más cuático Y las noches Pues cuando hacían La barría Porque claro Cuando empezaban De todos lados La encerrona La encerrona Claro Porque era complicado A mí me tocó Estar ese día Que cayó gente al Mapocho Y fue De loco De loco De loco Era un miedo A mí particularmente Ese día Yo estaba ahí Fotografiando en la tarde Y teníamos un amigo Que andaba de etiqueta Bonito De corbata Como de la pega Un compa guerrero Y dijimos ¿Sabes qué? Tú vay adelante Y salgamos por los pacos Y salimos así Tranquilos Caminando Sí, de hecho Esa es Como que La gente toda Corría papi o no Y yo me quedaba ahí Intacta Y los pacos Pasaban así Como corriendo Al lado mío Y me miraban Para atrás Y como ¿Por qué esto No se mueve? ¿Cachai? Y ahí me cachaban Que tenía una cámara Algo así Pero yo siempre He salido Como sin credencial Sin Como sin permiso Ni de agencia Ni nada O sea Generalmente Mis trabajos Lo hago Como freelance De hecho Todas las agencias Que he trabajado Son freelance Ninguna con contratos Entonces estoy acostumbrada Como A esta resistencia visual De trabajar Desde la pecariedad Por decirlo Oye Nico Dos preguntas al respecto Una Una Que ¿Cómo llega el contacto De Al Yacira? ¿Cómo llega ya A hacer un documental Para ello? Y segundo Hoy día ¿Cómo te estáis batiendo Sin lucas? Sin trabajo En cierto modo O con menos trabajo Tal vez Claro No O sea Tuve suerte En el hecho De Ahora estoy súper Cómoda Y bien Porque alcancé A hacer varios Trabajos Para varias agencias Entonces Por ejemplo En noviembre Octubre Noviembre Diciembre Yo trabajé Para Hoja Debates De Turquía Estuve trabajando Para ¿Cómo haces? Redfish De Alemania Estuve trabajando Para Al Yacira También Como medios Internacionales Eso Los tomé Saliendo ¿Sabéis que? Yo siempre He viajado Y Hacía Pega Autogestionada Y la cosa Es que Me hice un reel Cuando terminé De estudiar cine El 2018 Me hice un reel Porque me decían Como que tenéis Que tener un reel Para trabajar ¿Sabéis? Y De repente Me empezaron A contactar Era loco Pero por Instagram Así como Por Instagram Vieron mis pegas Y me decían Como Me gusta Oye Me podí Y era Lo más chistoso Es que me salían Pegas De publicidad Siendo que yo Hacía como Puro conflicto Como pura calle Sí Pura calle Así como un empresario Hoy me gustó Tu trabajo Y me podía Hacer una foto En la oficina Y yo Era muy chistoso Y luego En Venezuela Ahí empecé A trabajar Empecé Con Redfish Una cadena De Inglaterra Hizo Grabó una película Para Venezuela Y ahí me fui Con ellos Hicimos dos documentales Para Venezuela Hice la dirección De fotos El año pasado En febrero Y ahí como que Quedé enganchado Con eso Lo que pasa Es que la gente De afuera Como que le gusta Tu trabajo Y se queda contigo Entonces te recomienda Y ahí vais saltando Ellos te van recomendando Así como Oye Ah pero yo trabajé Con esta chica Ya Y te mandan El contacto De tal persona Y esa persona Le manda el contacto A la otra Y así Todos los trabajos Han sido así Pero así Buscándome la N Porque acá En Chile Ha sido súper complejo De hecho como que A lo más He trabajado Como El medio Como que más me gustaba Que he trabajado acá Ha sido el desconcierto Pero para contar O sea La agencia En Chile Están contadas Con el dedo De una mano Y diario Me cargan los diarios Nunca fue mi meta Sí Y usualmente Los fotógrafos chilenos Como que hacen El registro Para ellos Como que están En sus redes Continuamente Porque es muy difícil Llegar a medios Que te compren Es súper difícil Esto estábamos viendo El otro día Como que AP AFP F Reuters Yeti Imagen Que son como los más A nivel mundial Tienen un Stringer Como por Por En cada país Así En Chile Hay uno de cada uno Y son los mismos Que llevan como 15 años Y son todos hombres Es súper fuerte Como La precariedad Del fotoperiodismo Empuja a la mujer A salirse de él Y también en el cine La estructura del cine Es súper Y en términos Como de Desarrollo ¿Cómo se restan A las mujeres En el área audiovisual? ¿Cómo lo ves tú también? O sea Es como Te dan al tiro En cualquier proyecto Al tiro te apuntan O en producción Es como Inmediatamente Así como Producción Y dirección De arte Y vestuario Es como La estructura Del cine Es súper patriarcal Como que Si eres director De fotos Es súper complejo Como que harán Un proyecto grande Porque Una Eres mujer No te vas a poner La cámara Te subestiman Inmediatamente No te vas a poner La cámara Porque no se va a jugar Con una red ¿Cachai? Entonces Es pesada Sí Gigante Es pesada Otras te subestiman Porque No sé Eres baja De tamaño No sé De estatura Y Y sumas Sí Todo el rato ¿Cachai? Aparte como que Ven como que No, la mujer Mejor se organiza En producción Y como que De verdad Sabe más Más ordenada Sabe más Más ordenada Al tiro Hay un estereotipo Súper marcado Y súper machista Pero Gracias igual A varias compañeras Que se han organizado En el cine Por ejemplo Están los otros audiovisuales Está ahí civilizando Está haciendo una pega Súper grande Disibilizando Todo el trabajo De las compañeras O sea Descubrimos Que hay directoras De fotografía En Chile O sea Hace 15 años Tú preguntabas ¿Cachai? No, no se sabe O sea Esto es súper nuevo Que hace 5 años Como que 5 o 10 años Se viene como Redescubriendo Y reinventando Y hay como una lista De mujeres Que hacen dirección De fotos Que hacen cámaras Que son foquistas ¿Cachai? Ha sido como Bien Bien fuerte Y por ejemplo A mí me pasó Que al principio Me amargaba mucho Así como Puta Nunca voy a hacer Una peli De no sé De tal compañía X No sé Fábula Y después Cuando me gané La beca Con el fondo de visual Me fui a Cuba A la escuela de cine Y me pasó Que había muchas mujeres Y súper choras Fuertes Y trabajaban En esos proyectos Pero claro De Europa De otros países Entonces Venían con una Con una personalidad Súper diferente Una siempre se está mirando A huevos Así como No voy a poder No voy a poder Y ahí dije No No soy tan buena Sí Y ahí dije No O sea Tengo que cambiar Hay que cambiar el chip Y hay que empoderar A la mujer O sea Hay que contar Y potenciar Las historias Que cuentan las mujeres Hay que apañarse Y ahí como que Fue súper bacán Porque Empleé muchas cosas De las que ellas Me enseñaron Una amiga La Salomé Que era europea Mucha Súper seca Y no Pues no tenía que Ella como que No tenía ese miedo De competir con los hombres Ella hacía su pega Y no estaba Y ahí no era tema Aquí es un tema Claro Es un tema Es un tema Entonces eso fue Muy bacán Como compartir Esa experiencia Porque ahí Te abrí de mente Es como Igual yo puedo Quizás hace dos años O tres años atrás Me acuerdo que Cuando estaba estudiando Era como Pucha Nunca voy a lograr Hacer una película así Porque no Ahora Sabes que No veo como No veo limitaciones A mí me pasa A mí Yo hago producción Principalmente Hago fotos Yo soy periodista Y hago producción Y me pasa que A mí a veces Me cuesta encontrar mujeres Que se sientan Con las capacidades Para hacer la pega Como ¿Puedo hacer dirección de foto? No ¿Cómo voy a ser yo Mejor tal persona? Y yo así Vamos Hay que cagarla Y atreverse O sea Si no Si te cuesta Yo en eso estoy Así como que Muchas veces falta algo Ya voy a estudiar Plantas de luces Pero igual Estoy como en eso ¿Cachai? Aprendiendo En la búsqueda Súper necesario Pero no Es decir No puedo ¿Cachai? Eso es lo peor Y eso nos tienen Como súper inculcado En nuestra cultura El no puedo El no soy capaz Entonces Igual hay que lanzarse Yo para esta cuestión Me lancé De hecho Como cuando fue la peli Me dijeron No, ahí vamos Una acá No sé 100 Y una 7 Redox ¿Cachai? Y yo tenía una Rico Antes de 70 Güey Una hueá pictórica Y yo Oh ya Igual la hago O sea Es que Una semana la cuestión Y me dijeron Vamos a llevar un Ronin No me acuerdo Si era un M Un Chillo Un Crane Y era como Ya ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Porque por qué No voy a decir que no Fui ante un amigo Tenía en un rental Y me enseñó a usarlo Y ya Sí ¿Cachai? Entonces como que Igual es difícil Porque estás contra el tiempo Y bajo presión Y te pones nerviosa Pero es la única forma De aprender Lanzándose nomás Atreviéndose Oye Oye Nico Mira tenemos ya La media hora cumplida Igual vamos a pasarnos un poquito Porque tengo varias preguntas más Pero primero Chiquitita Canon Sony O Nikon De las más conocidas Ay me encanta Para video Me encanta Sony Y para foto Nikon ¿Y cuál usas tú? Nikon La de 800 Ah La de una Nikon Sí Pero tengo una Sony O sea Sí Una Sony La A7R2 Ya yo tengo Bueno Solo para contar Yo tengo Canon Y este año Pensaba cambiarme a Sony Estoy en el proceso De cambio A Sony Oye Nico Tú eres Coordinadora De 8M Y además Eso de La Coordinadora De Traumas Oculares Sí 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 Trabajo Primero te quiero preguntar Primero te quiero preguntar En base al tiempo Algo más pequeño Tengo dos preguntas Con el tema De la Coordinadora 8M Primero ¿Qué tan potente fue El tema de las tesis El año pasado? Que Que hizo como un reflote Del movimiento De la revuelta social Pero además de eso Del movimiento feminista Que me parece increíble Y que en algún minuto Se habló de Nominarlo Nominar el El desarrollo Al Nobel Ah Al Nobel de la Paz Entonces ¿Qué te parece? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo las chicas Nos cambiaron Una visión A nivel mundial? Sí O sea La gente se apropió De esa letra En realidad Porque nos representa A todas las mujeres Del mundo Independiente del color Del país Porque es una cosa Que todos hemos vivido La discriminación La violencia Político-sexual El abuso Entonces Esta ocasión vino A representar Lo que todos pensábamos Y sabíamos Y que era un tema tabú Y que muchas Ocultábamos Por vergüenza Un abuso Una violación Entonces Fue como un grito Desesperado Así lo vi yo Un grito Y nada Pues la chuntaron Y Bacán Yo estoy como Contenta igual De hecho hablamos de ella En el documental Que es uno Del movimiento feminista En Chile Para decir en inglés Y no Bacán O sea Toda la gente De hecho Están como referente Histórico Muchas historiadoras Ya lo tienen ahí En sus libros Ya de historia Como Como de la Cuarta hora feminista Fuerte Sí Sí A mí me parece Que bueno Creo que es un hito Eso creo que es No solo nacional Sino mundial Que en Arabia Que en los países De occidente De oriente Todos lados Hayan hecho la traducción De la canción Me parece así Fuera de serie Fuera de serie Fenómeno Es increíble ¿No? Súper loco Y Nada Vino a reafirmar Todo lo que pensábamos Y aparte De la media marta Que se mandaron Las cabras Cuatro millones De personas A nivel nacional En las calles De puras mujeres Fue súper bonito Súper bonito Pensado Y Oye Sí Oye Nico Y con respecto Al tema de La coordinadora De traumas oculares ¿Cómo está el proceso Legal de las víctimas De trauma ocular? Donde yo sé que tú eres Una de ellas también Nos vamos a seguir Profundizando en el tema Que los amigos Que estén ahí Busquen la información Está lleno de Google Pero ¿Qué pasa con el tema Del proceso legal? Sí, mira Eso Como que Sentimos un profundo Rechazo al negacionismo Que se ha visto Frente Frente a este tema De parte del gobierno O sea Todavía sigue Rechazando Como esta violación Sistemática De hecho Mañanis Lo dijo en su momento Estos son casos Aislados ¿Cuántos 460 casos Aislados? No es posible Que estos gallos Sigan al poder Tranquilos Como en el caso De Rosa Blumel Oye Siguen ahí Y nadie dice Nada Y es asquerosa La gestión Que han tenido Tanto como El estallido social Y con la pandemia Por ejemplo Nosotros ya Hemos visto Casos Y que esto Es muy grave Casos que ya Han salido Como sobreseguidos Que no hay responsables Nosotros hemos cachado Que hay como Un doble Pacto de silencio O sea Como que se está Repitiendo En cierta forma La historia Porque obvio No Hay un referente De impunidad Entonces Si te quedas Y te quedas Y callado Y no Contás Lo que hizo Tu compañero Que le disparó En la cara A alguien Nadie va a salir Entonces ¿Qué pasa? Que al momento Del juicio Los pacos Se quedan No dan prueba No entregan Los registros De cámara Se quedan callados Y no revelan Los nombres De los verdaderos Piquetes que estaban Porque ellos Tienen una estructura Y saben Quien está En cada lugar Pero no Tampoco se Se develan O sea Esto es como Un pacto de silencio En sí Y los tribunales Históricamente Han apoyado O sea Los tribunales Han sido Han tenido Una gestión Nefasta en esto Son los grandes Pulpables También de que La impunidad Siga Siga aquí Tan presente Entonces Nosotros Con los chiquillos Estamos como Organizándonos Frente a esto Y estamos exigiendo Un programa Integral de reparación Ocular nuevo Que sea algo así Como la Price ¿Cachai? Como ¿Por qué? Porque el programa Que hizo Mañaliz Es súper deficiente Es súper Re-victimizante Es criminalizador Nos han tratado Muy mal Hemos sufrido Mucha violencia Psicológica De parte del Personal médico Mucho O sea Cuando los chicos Y las chicas Van a la psiquiatría Les dicen Oye Agradezcan Que lo atendemos Imagínate Después de estar Esperando cinco horas Un control O sea Me ha tocado Vivirlo Un montón de veces No sé No es que Lo esté inventando Que me lo contaron Yo lo viví ¿Cachai? Lo viví Y estoy súper Como desilusionada Porque Mañaliz Dijo No Si esto está Está bien Ya reparamos Con este programa De integral ¿Sabes qué? Aquí pasa nada Tiene un terapeuta Tiene un psicólogo ¿Cachai? O sea Que así Con una persona Para 460 casos De trauma ocular Y son casi todos graves Todos los chiquillos Y las chiquillas Están con chopos traumáticos Están con depresiones severas Y ni siquiera Los medicamentos Solo están allá ¿Cachai? Entonces Súper grave Y por eso Estamos como haciendo El petitorio ahora Para que esto sea De por vida Porque tenemos casos De compañeros Que están perdiendo La visión del ojo Que está bueno Imagínate Van a quedar ciegos Eso Esto no puede ser Ahora Ya sí Apoyémoslo Le ponemos una prótesis Y ya Tres meses Tres meses La prótesis dura 7 años 8 años Y de nuevo Hay que hacerla Y de nuevo Y de nuevo Y la mayoría El promedio de edad Son 25 años De todos los traumas oculares ¿Cachai? Son puros cabros jóvenes Entonces No puede ser Que este programa Nos aporte Ayude Ahora Y después Queremos todo así ¿Cachai? No puede ser Por ejemplo En mi caso A mí me dijeron Ya los Los médicos Que a mí El ojo izquierdo Que en el que perdí La visión Se me va a poner blanco Se van a formar Unas cataratas Y siempre va a ir empeorando Porque va a empezar A pulsar Va a empezar A subir la presión Intraocular Siempre me voy a tener Que hidratar ¿Cachai? Entonces No quiero que de aquí A no sé A un año O a 6 O 5 años Se me ponga el ojo blanco Y puta Tenga que andar así Como si nada ¿Cachai? No, pues es una lesión Que yo no busqué Una lesión Que me generó el Estado ¿Cachai? Yo estaba trabajando Y andaba con una cámara No sé No puede ser O sea Por lo menos ahora Vamos a estar Como Trabajando En que estos gallos Se hagan cargo Porque el negacionismo Es muy grande O sea De verdad Demasiado precario Precario Bueno Es tremendo escucharlo No solo por Por ti Sino por los Más de 400 Mutilados ¿Cachai? Yo también creo Que el Estado Se tiene que hacer cargo Es bien compleja Ahí la pelea Y yo me imagino Que va a ser bien larga Súper fuerte Y lo más Complejo Es que Nuestros compañeros No están en como Disposición De articularse Y organizarse Porque algunos Estamos con un problema De coronavirus Hay varios con coronavirus Que están graves Porque no tienen Ingresos Desde que le ocurrió El trauma En octubre Noviembre Diciembre Están sin trabajo Y encima Están siendo discriminados Tenemos el caso Del Mati Orellana Que Y varios más Que lo han seguido En los supermercados Porque les falta un ojo ¿Cachai? Hay que hacer también Un programa de reparación Cívica De educación Que ellos no son culpables Ni se merecen La discriminación Porque les falta un ojo ¿Cachai? Y eso lo hemos visto bastante Tenemos varios casos De discriminación grave Y se persecución también Hay compañeras La Gloria Moraga Que es de Chillán Es una señora De 59 años Que los papás Le dispararon en el ojo Y lo perdió La mutilaron Y la pusieron El otro día Fue una marcha Y los papás La tienen cachá Porque Chillán Es súper chico La amenazaron Le pusieron Una orden de restricción Y no podía ir A ninguna manifestación Tremendo Y tenemos también A Nahuel De 17 años Que desde la puerta De la casa Los papás Se lo llevaron La familia Estaba desesperada Se tuvo que ir presa Con él Para que no le hicieran Nada Imagínate 17 años Ya le sacaron Un ojo Obvio Si tú Soy papá Ese cabro No lo vas a dejar Solo ¿Cachai? Entonces hay también Persecución Hay muchas repercusiones Después del daño Ocula No sé Hay un montón de cosas Que hay que seguir trabajando Aunque tremendo Me imagino Bueno Podríamos hablar Todo un programa Solamente De esa particularidad Oye Nico Y lo último Con el tema De la ley de medios Del colegio Que estáis trabajando Con el colegio periodista Cuéntanos un poquito Para hacernos la imagen De eso Uff Ya Un súper resumen Bueno Yo sabemos Que los medios Hegemónicos Son Bueno Trabajan para la elite Aquí A los poderosos Entonces La idea También Entendiendo Que la comunicación Se ha elitizado Por decirlo así La idea Es que los medios Tengan una ley No sé si han visto Como la de Argentina Es como un referente También Que en un momento Se intentó Impulsar una ley De medios Que garantizaba La comunicación Para todas Por ejemplo No sé El Canal 3 La Victoria Tenía un sustento No solo Los grandes medios Como TVN Canal 13 Podían tener derecho A informar O tener plata O recibir Subvención Claro Subvención Entonces Esta ley Busca que el Estado Se haga cargo De una ley De medios Que sea plurinacional Que sea antirracista Antisexista Que tenga una educación Cívica Para no seguir Perpetuando La desinformación La ignorancia ¿Cachai? Entonces Bueno Son muchos puntos ahí Pero igual Pueden buscarla El Colegio Periodista Lo está articulando Interesante igual Está bueno Está súper bueno Lo paró Sí El tema Porque iba a salir Para el previsito Había una campaña Y todo Y se lo frenó Eso Pero ¿De qué va? Bueno Voy a tener En las próximas semanas No sé cuándo Una de las voceras Del Colegio Periodista Del tema feminista Va a estar con nosotros Acá hablando Sí Y bueno Te cuento así Grandes rasgos Primero Mañana jueves Estoy a las 7 de la tarde Con Celine Un mestre brasilero Que nos va a hablar De la pega social En Brasil Cómo están ellos Distribuyendo comida En Brasilia Y también Cómo está su gobierno Bolsonaro Ahí también Le está hablando Durísimo Yo lo miro a él Y el encuentro bueno El de nosotros Imagínate el nivel El punto donde llego Oye Nicoló Sí Lo otro Te cuento Tengo Valparaíso Zombie Valparaíso Zombie Que te lo voy a hacer Llegar a la casa Le regalo Gracias a los chiquillos De Aurea Ediciones Chile Entonces Vamos allá Después hacemos la conexión Y te lo vamos a mandar A la casita Valparaíso Zombie Sígalos en las redes Aurea Ediciones Chile En Instagram Son Autores chilenos Ciencia ficción chilena Así que Súper recomendado Este te lo vamos a hacer Llegar a la casita Ah que bacán Estoy feliz Sí Así que Eso Nico Nada pues estamos Ya en la hora Llevamos 45 minutos Hablando Así que Primero Agradecer tremendamente El espacio La instancia De conocerte De conversar contigo Yo sigo tu trabajo Entonces Me parece Súper interesante Poder hablar contigo Y de lo que Estás haciendo hoy día Bacán Gracias Gracias por la instancia Emilio Bacán conversar estos temas Muy importante Y seguramente Nos vamos a encontrar Nos vamos a encontrar En la calle Ojalá podamos hacer Algo en conjunto Me encantaría Poder en algún minuto Hacer una pega Te cuento También habrá pasar Que a lo mejor Ahí podemos llegar a algo Yo estoy en una instancia De armar Un colectivo fotográfico En la zona sur Entonces Tal vez Podemos conversar ahí Porque En la zona sur La Pintana San Bernardo Puente Alto La Floría Necesitamos armar algo Como los chiquillos Que tienen Renca ¿Cachai? Entonces Podemos hablar ahí A ver si Una red de fotógrafos Yo estuve presentando A unos amigos En Ovalle Hace poco Con una institución fotográfica Entonces Podemos llegar ahí A alguna conversa Con los amigos fotográficos Ahí el El Iván Los amigos Los chiquillos de Renca Tal vez podemos Hacer algo en conjunto Como somos vecinos Estamos al lado Así que Podemos llegar A alguna conversa Por Nico Sí No Súper importante O sea Para mí El trabajo territorial Hacer redes Para apañarse Lo es todo Lo es todo Así que Estamos en contacto Y nada Quería decir Un último mensaje Que era Que con o sin pandemia Hay que visibilizar Los crímenes De la deshumanidad Hay gente que fue Torturada Violada Cegada Así que nada O sea Independiente De que estemos En pandemia Hay que seguir Evidenciando eso Y hay que sacar A estos gallos Que siguen ahí Impunes Bueno Hay que dar Todas las luchas Tenemos que estar Juntas Y juntos En todas las luchas A seguir Comunicando Mira Jorge Me dice ahí Que tenemos que Pura hacerla Bueno Contactémonos Hablemos por el Instagram Veamos el tema De la fotografía Hay amigos Fotografiando Tenemos registro Para levantar Un colectivo ahora Con lo que tenemos Para empezar a mover Fotografía en el espacio Así que Hablemoslo Yo tengo toda la intención Y las ganas de hacerlo Buenísimo Nico Te agradezco Muchas gracias Voy a contar Dos cosas que me mandan Primero Aporte con mercadería Campaña de recolección Para armar Canastas familiares El acopio Miércoles, jueves y domingo En la sede De la población Calor Urzúa Que es el pasaje 14 Con Profesional Caíno en Puente Alto Así que ahí Para que los amigos Ganen aporte A esa canasta Que se está armando Y el sector poniente Hoy a común El jueves 28 de mayo En la cancha De avenida Chiloé Con Frutillar A la 1 de la tarde También ahí van a estar Haciendo un año común Es arroba Hoy a punto común Puente Puente Poniente Así que nada Saluda a todos los amigos Nico Te pasaste ahí Despídate de los amigos Que estuvieron mirándonos Gracias a todos Que les vaya bien Y a seguir articulando Organizándose Y apoyando Solo el pueblo Ayuda al pueblo Como dicen por ahí Oye ya pues Te pasaste Nico Muchas gracias cabro Así que Mira ahí el verde Que se suma a las fotos Vamos a hablar Vamos a hablar con todos Mira Puedes recopilar el resultado Hablemos por interno Festival Utopía Ya Nico Te pasaste Muchas gracias Hasta luego Gracias por el tiempo Cabros Muchas gracias a todos Les cuento Tenemos Vamos a empezar a pasar Algunos avisos de publicidad De las pymes De los pymes De los amigos microempresarios Tengo un amigo Que hacen carpintería Muebles con diseños personalizados Arquitectura Planos y trámites municipales Además de eso Diseñan y construyen espacios Instagram Mamul Mamul Con M A M U L L N Correo Contacto Arroba Mamul Punto CL Así que nada Les dejo invitados también ahí Que si quieren hacer algo Con diseños personalizados Con arquitectura Planos Trámites municipales Ahí con los amigos Se suman Jorge muchas gracias Dan un abrazo Brigida Walker Muchas gracias Chiquillos Sigue en la cuenta Arroba Miro el Mago Mañana estamos desde Brasilia Con un amigo Que nos va a contar Todo el tema Con Bolsonaro Y sean todos bienvenidos A la red Que más Los de Puente Alto Despertó Brigada Cordillera Brigada Guión Bajo Cordillera Necesitan amigos Necesitan voluntarios Sigan la cuenta Molina Se perdió la entrevista La voy a dejar en Instagram Así que sigan en Instagram La puede ver después Repetida Además de eso La subo al Youtube Arroba Miro el Mago Saludos al Dan A todos los amigos Así que Festival de Utopía Hablemos por interno Les escribí hace poquito Así que veamos Porque creo que tenemos Festival de Utopía La otra semana Coronavíos sale por ello A las 19 de mañana Jorge A las 19 estamos desde Brasilia Con Mestre Selin San Bernardo acá Oye Quiero mucha gente conectada Sean todos y todas Bienvenidas a esta red Arroba Miro el Mago Y nada Colectivo Fotográfico Renca Vamos a armar una red Acá en la zona sur Ahí el verde El Rodrigo Vamos a ver Con la Nicole Vamos a empezar a hacer Algo en conjunto Y les vamos a empezar A pedir fotografías Para empezar a subir A los distintos soportes Así que cabro Voy a cerrar la entrevista Chao Jorge Nos vemos Colecta alimentos en la cara Sí pues ya la dije Dan Vamos a dejarla aquí Es La estoy mirando La estoy buscando Denme un segundo cabro Mucha gente habla Arroba Agosto Negro Ahí van a estar haciendo La cara de Ursuá Están subiendo El tema de las ollas comunes Para que lo vean también Aquí está Es Acopio Miércoles Jueves y Domingo En la población Carlos Ursuá En el pasaje 14 Con profesor Alcaino En Puente Alto Así que nada Arroba Agosto Negro Arroba Puente Alto Esperto La otra semana Vamos a ver a un abogado Que sale por allá Y mañana 19 horas Con Mestre Celinde De Brasilia Muchas gracias Por la buena onda Chao chiquillos Nos vemos Hasta luego